La partida salió un poquitín lenta, Cosette rápidamente por la parte de afuera, Royal Dynasty se va a la punta inimaginable, se le acomoda en el segundo, en el tercero, viene avanzando exitosa por la parte interior, después va quedando por fuera Salsa Vista y Malca V, viene acomodándose también en el último, esta Cosette, falta mil metros para Royal Dynasty, que mantiene a la delantera por cinco cuerpos, inimaginable, segundo Malca V en el tercero, después viene avanzando Queen Paris, por la parte de medio exitosa Salsa Vista y Cosette, por la parte interior esta penúltima, 23-3 primer cuarto de milla, adelante la fuera de las apuestas Royal Dynasty, mantiene la delantera por diez cuerpos, en el segundo lugar inimaginable, Malca V en el tercero, en el cuarto Queen Paris con exitosa, y después trata de mover Cosette, adelante está Royal Dynasty, está fácil, mantiene diez cuerpos en la delantera, el segundo es diputado, por la parte de afuera está Malca V en la parte del medio, viene avanzando también el ejemplar exitosa por la parte interior inimaginable, adelante se mantiene Falsi, Royal Dynasty, Malca V está en el segundo, Queen Paris en el tercero, y por fuera aparece Cosette, adelante está brincando el ejemplar Royal Dynasty, tiene 20 cuerpos, Malca V defiende el segundo lugar, en el tercero Queen Paris, ganó fácil Royal Dynasty, Malca V segundo, el tercero para Queen Paris, después Cosette, más atrás exitosa con inimaginable, en el último lugar el ejemplar Salsa Vista. ¡Gracias! ¡Gracias!